Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar Hábitos para ser feliz. Soy el doctor Tim Sharp, pero me llaman doctor feliz. Por supuesto, no es mi verdadero nombre. Es un apodo que me puso un compañero hace casi dos décadas, cuando empecé a trabajar en el ámbito de la psicología positiva o ciencia de la felicidad. Llegaremos a eso un poco más adelante, pero para empezar, me gustaría explicar por qué era reticente a aceptar el sobrenombre de doctor feliz cuando surgió. Por entonces, me iba muy bien en mi carrera como psicólogo clínico y académico. Era un profesional respetado y adoptar aquel nuevo mote me parecía un riesgo. Temía que no me tomaran en serio. También me preocupaba verme abrumado por las expectativas. Que la gente esperase verme con un traje naranja chillón o dando volteretas o regalando pastillitas amarillas milagrosas. Que dieran por hecho que tenía que derrochar alegría a todas horas. Muy a menudo. La gente se decepciona un poco cuando me conoce. Es broma. Bueno, más o menos. Desde luego, no estoy alegre a todas horas. Es imposible y nadie debería planteárselo siquiera. No es realista. Y si lo piensas, resulta un poco absurdo. Es un punto de partida importante porque quiero que tengáis expectativas realistas. Y, como acabo de decir, no es realista estar siempre alegre. Las llamadas emociones negativas son perfectamente normales. A veces es lógico estar triste, sentir frustración, ira, ansiedad y estrés. Sin esos sentimientos no seríamos humanos. De hecho, os voy a contar una historia. Un chico en apariencia normal lleva una vida relativamente normal en una familia estable. Tiene amigos, se le da bien el deporte y su rendimiento académico está por encima de la media. Su familia no es, ni mucho menos, rica. Pero no le falta de nada y lleva una buena vida. A todos los efectos, es feliz y afortunado. ¿Verdad? Solo que las apariencias engañan. Cuando está terminando el instituto, el chico empieza a preocuparse. Le inquieta el estado del mundo y su lugar en él. Aunque sigue aprobando, cuando llega a la universidad no tiene ni idea de quién es ni qué quiere hacer. Quizá no parezca tan raro en un chaval de 18 años, pero él se siente un total fracasado. Mientras esa sensación de desengaño se intensifica por una serie de conductas poco saludables, que no son infrecuentes en un joven, empieza a entrar en una espiral de desesperanza, impotencia y depresión. Años más tarde, el mismo chico disfruta de una vida mucho más feliz y centrada. Se ha sacado tres titulaciones en psicología y es un experto en enfermedades mentales y psicología positiva. Desde un punto de vista profesional y por experiencia personal, digamos que sabe todo lo que hay que saber sobre el lado oscuro de las emociones humanas y también sobre el lado positivo. Ese hombre, por supuesto, era y soy yo. En ese aspecto también puede ayudarte hábitos para ser feliz. Aprendiendo, practicando y aplicando estrategias concretas de manera constante, puedes alcanzar la felicidad y el bienestar en la vida. Una vida que, si no perfecta, será lo mejor posible. En mi propio viaje de la depresión a la felicidad, aprendí mucho. Sobre todo, descubrí que podía aprender. Y que podía cambiar. Es fundamental escuchar estos hábitos con esa actitud. De hecho, yo diría que es una actitud básica para la vida en general. De hecho, yo diría que es una actitud básica para la vida en general.